observen esto miren acabamos de encontrarnos en medio de la nada se dice que este lugar era un pueblo prácticamente en aquellos tiempos pero se ha estado perdiendo poco a poco prácticamente es un pueblo perdido ha habido un deslizamiento de tierra y todo esto se tapó al parecer y observen estos cráneos aún todavía están permaneciendo no es tan tenebroso miren aquí allí también hay más huesos miren aquí hay más muchos huesos inclusive aquí hay bastantes huesos miren ahí adentro está lleno de huesos observen esto hay cráneos hay como platos hay hemos encontrado algo muy épico observen esto miren es una huella probablemente sea de algún animal pero de aquellos tiempos que dejó huella en la piedra miren es una piedra normal observen obviamente esto nos había comentado en el pueblo un poblador por eso es que estábamos buscando a la pasada y si acabamos de encontrar está hundido no está así así no más pero es que una huella plasmado hundido entonces pareciera una huella de puma o de perro que se dice que en este lugar se escondían las personas que no podían ver la luz del día en como la estructura todos son de piedra y ha sido estucado con barro ahí el techo también de piedra todo de piedra qué locura buenos días a todos como están todos el día de hoy iremos a un pueblo perdido bueno en ese pueblo se encuentran tumbas muy muy extraños inclusive casas que están abandonados pero de aquellos años tal vez de los años 700 500 por ahí porque son demasiado antiguos y pues poco a poco se están perdiendo dentro de la tierra pero el día de hoy nosotros vamos a descubrirlo y obviamente mostrarles a ustedes a detalle ahorita mismo estamos en un pueblo llamado villavista así se llama este lugar pues como ven no hay muchas personas solo hay muy pocas personas viviendo aquí algunos de ellos se dedican a agricultura y ganadería bueno tienen alpacas ovejas y llamas de aquí vamos a tener que partir hacia abajo hacia allí nadie prácticamente conoce este lugar por eso es que el día de hoy iremos a ese lugar así es que acompáñenme así es la carretera por aquí amigos observen obviamente por aquí no transita carro no más van en moto y por ahí es donde vamos a llegar ahí atrás todavía bueno vamos a tener que cruzar por este río de allá vamos a tener que saltar como sea como sea posible pero vamos a llegar así es que nos vemos más abajo es algo único es algo incomparable por aquí estos parajes estos paisajes por ejemplo ese esa montaña es otra cosa estaría creo que muy bueno para hacer para caídos así es impresionante parece que estamos entrando a las cejas de la selva estamos a unos 3 mil y 700 800 metros sobre el nivel del mar y miren así es la carretera por aquí es casi difícil de llegar ya estamos bajando miren hacia abajo hacia el río pues vamos a tener que cruzar ese río porque creo que no hay puente y bueno vamos a tener que modos posibles para poder pasar y obviamente ya vamos llegando desde aquí ya se pueden notar miren esos canciones viejos no sé de qué años son pero ahí sigue van permaneciendo bueno amigos vamos viendo estos paisajes si están otro nivel estaría muy bueno para grabar alguna película inclusive creo esas montañas más que todos son hermosa hermosísimos es impresionante así es que nos vemos nos vemos más abajo observen esto estamos en el camino desde ahí ya casi hemos bajado hasta aquí entre este camino este camino sigue está yendo hemos encontrado algo muy épico observen esto observen esto miren es una huella probablemente sea de algún animal pero de aquellos tiempos que dejó huella en la piedra miren es una piedra normal ser ven obviamente esto nos había comentado en el pueblo un poblador por eso es que estábamos buscando a la pasada y si acabamos de encontrar está hundido no está así así nomás parece que una huella plasmado hundido todo esto pareciera una huella de puma o de perro se dice que esto ha sido la huella de los perros que tenían los pobladores en este pueblo abandonado ahí abajo está el pueblo abandonado o una ciudad perdida pero muy muy demasiado antiguo es una piedra normal y pues miren esto por ejemplo está un dedito aquí parece otro dedito más pareciera que pasó rápido así como si fuera obviamente sería no como barro o algo así es una piedra algo haya pasado en estos lugares o sea habrán habitado seres no sé que no conocemos en estos tiempos algo muy extraño la verdad de esa parte miren estamos sigue en el camino pero ya falta un poco nos diría muy poco pero falta lejos había y bajo todavía pero en el camino algo me percaté pero no sé si es a mi imaginación pero esto parece huella de una vaca y si parece bueno esto es una piedra normal que está así y pues parece una huella observen esto pareciera esto sus uñas este lado también y si hubiera pasado una vaca o algo así bueno cosas muy extrañas que se pueden encontrar en estas caminatas bueno pues seguimos a nuestro nuestra meta en la meta después llegar allí allí abajo acabamos de llegar al pueblo perdido que se encuentra aquí en la ceja de la célula prácticamente es este lugar y observen esto y al parecer era un pueblo bastante grande se está terminando allí ahí abajo todavía donde ya no se ve el río hasta ahí y obviamente a este lado está más arriba todavía pero vean esos canchones que se ve ahí son bastante antiguos no sé de qué años son pero ya casi no se nota ni siquiera ya casi se ve bien porque el hongo mismo o la tierra mismo se lo está tragando este pueblo que pues en sus años habitaban personas amigos no sabemos qué clase de personas pero se dice que eran personas poderosas es lo que nos comenta los pobladores de esta de este lugar y ahora pues vamos a adentrarnos al lugar y a ver que nos encontramos esta montaña observen lo quemaron por alguna otra razón está muy quemado desde ahí es prácticamente muy grande esta montaña pero está quemado muy negro y obviamente nos va a acompañar las tenebrosas nieblas observen esto estos canchones que ven aquí mira a simple vista se ve muy 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 antiguos demasiado antiguos porque observen a este lado ya casi no se ve nada se está tragando en la tierra miren ya no se ve por acá nada poco a poco se va perdiendo entre estos arbustos todo este monte miren por ejemplo todo el hongo creció aquí todos estos hongos están llenos de esos y pues imagino que eran muy antiguos todos están de piedra bueno vamos a tener que ir más abajo y ver ahí las cosas más interesantes en esa en esa roca de ahí ahí es lo que me indicaron que hay huesos humanos que vamos a poder encontrar a ver vámonos ahí observen esta casita por ejemplo no sé en qué tiempo hayan abandonado este lugar miren todo está lleno de esto lleno de estos hongos que crecen en piedra bueno sigamos bueno actualmente casi nadie vive en este lugar nomás lo utilizan para hacer sus chacras de papa o sea hacen siembran papa todo eso pero casi nadie vive no sé cuál sea la razón tal vez es algo peligroso podría ser pero aquí hay caminos callejones por ejemplo este callejón imagino que debe ser muy antiguo pero está casi ya cerrado por estos arbustos miren casi cerrado bueno sigamos por este lado bien bien amigos ahorita mismo estamos aquí es que me ven con esto con esta chayuna porque no me había traído cubrebocas ni algo por el estilo pero vamos a ingresar a este lugar porque ahí se encuentran huesos humanos inclusive aquí mismo ya se puede ver los cráneos todo eso observen esto miren como de este está su cabeza el cráneo miren inclusive su diente aquí está permaneciendo todavía tal cual aquí hay varios cráneo miren aquí también otro aquí hay más cráneos aquí incluso miren miren esto se ve tenebroso esto pero es que miren todo blanco nomás ya porque creo que esto pasó millones de años vamos a ir aquí aquí es lo más raro que está miren algo extraño en este lugar miren miren es demasiado extraño ahí están varios huesos miren por ejemplo ahí está fémur hay muchas cosas están allá abajo allá por ejemplo hay cráneo hay homóplatos miren lleno de huesos lleno 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 es muy muy demasiado bajo para entrar pero sí ahí están efectivamente y están llenos de huesos humanos para ser sincero todo esto sí está bien tenebroso algunos parecen muy redondos incluso esto es demasiado redondo parece pelota que terrible no wow si era verdad todo esto y se dice que todos estos huesos son de todas las personas que vivieron aquí en este pueblo todo esto es un canchón todos son muros pero ya casi no se notan aquí por ejemplo miren es un muro pero no se está notando porque se lo está tragando la tierra mismo se dice que para llevarse una de estas una de estos cráneos tienen que hacer no sé algún pago o algo algo por el estilo porque si no se dice que te pueden malograr y hasta en algunos casos dice que se pueden enfermar todo eso dice que siempre tienes que ver o acercarte con muchísimo respeto porque si no pues tendrías algún tipo de problema todo eso por eso que vamos a ir con muchísimo respeto así que seguimos más arriba acabamos de encontrar algo muy extraño al parecer sacar un tapado de aquí miren escarbaron que es lo que sacarían de aquí a ver para que escarbarían si nadie habita en este lugar casi nada no hay nada casi nada siempre no hay ni chacra ni nada no hacen por aquí que es lo que sacarían de aquí a ver que es lo que sacarían y al parecer parece que si sacaron tapado miren a ver sí otro no porque observen han escarbaron ahí abajo todavía esto es algo muy extraño amigos para los que no saben qué es el tapado bueno es obviamente es un tesoro que puede haber en ollitas de barro puede que sea oro o plata o alguna cosa muy valiosa en la actualidad y eso era de las personas de aquellos tiempos que vivían en este pueblo ellos lo ocultaron aquí y cada vez en agosto o algo así que mi abuelo me contaba que brilla o sea arde justo ese lugar y cuando vas y lo destapas pues encuentras algún tesoro muy valioso y al parecer sacaron esto de aquí al parecer creo que sí debe haber tesoro bastante aquí porque los pobladores antiguos no sé de qué años son habrán dejado sus tesoros todo esto aquí chequen todo esto miren los canchones que ya se están perdiendo aquí también podemos encontrar más viviendas al parecer eran casitas todo esto pero pues actualmente ya casi están derrumbándose todo esto miren uff wow miren miren este muro este muro mínimamente ha de tener más de dos metros de ancho al parecer esto era como un puente observen esto miren esto es un canchón al parecer creo que eran para sus animales o tal vez era una casa muy grande así se ve todo esto pero todo esto se está derrumbando algunos se están perdiendo y lo más extraño es que este muro es muy ancho es demasiado ancho miren está pasando al otro lado todavía al parecer esto era un camino como puente algo así que conectaba este camino con el otro de allá a ver a ver a ver si seguimos y si este es un camino amigos hacia allá y esto pues es un como un puente que conectaba con el otro lado algo les pasó por eso es que lo dejaron este pueblo y pues ahorita mismo está en completas ruinas que ya casi casi nada se ve así en todo su esplendor todo eso está en desastre creo que si nos fijamos bien también de esta montaña cayó tierra o sea ha habido deslizamiento de tierra y tapó una parte de este pueblo al parecer pasó eso esta casita que ven aquí se dice que en este lugar enterraban a sus muertos a las personas más importantes otro mito es que se dice que en este lugar se escondían las personas que no podían ver la luz del día por eso es que esto no tiene ningún tipo de orificio bueno en esos tiempos pero ahora ya lo tiene obviamente por el desgaste todo eso por eso es que tiene techo de piedra todo de piedra inclusive esto estaba estucado con barro para que no entre nada de luz pero eso es lo que comenta miren es bien pequeño ahí se puede ver incluso huesos allá huesos humanos wow a ver a ver el techo miren el techo también de piedra wow son casas muy pequeñas algo extraño ustedes creen que hayan enterrado allá adentro muertos como momia o es que si era para personas que no podían ver la luz del día algo extraño no hacia este lado también hemos encontrado la misma casita bueno vamos a adentrarnos a ver que tal también es bastante pequeño es lo mismo y bastante peculiar también miren que tal eh es así de pequeño la casita miren es bien oscuro y no tiene ningún tipo de orificio como ya les decía por eso es que se dice que esto podría ser para las personas que no podían ver la luz del día estamos de retorno amigos miren este es el camino donde hemos ido y también estamos de vuelta pero de esta casita de allá no nos habíamos percatado al parecer esto abarcaba varios kilómetros wow esto es una locura es una completa locura y al parecer cada vez que estaba recorriendo por aquí por el otro lado también no encontré muros como de forma estructuras de casa o algo así al parecer creo que vivían aquí y no era de chulpas y como dicen al parecer si tal vez personas que no podían ver la luz del día se ocultaban aquí podría ser ese mito algo correcto inclusive ya se está cubriendo de nubes y esto después ya no se va a ver nada cero completamente va a estar como oscuro como en esto de aquí inclusive falta bajar todavía y si la mayoría la mayoría de las estructuras si son canchones los muros se pueden ver que son muy largos y de la vista son canchones pero hay casitas de este tipo y son pocos y no más hay así no hay estructuras de como de casa algo extraño está muy raro esta parte pero lo que hay ha sido es un enigma de estos lugares es algo que no tiene mucha explicación que habrá sido porque este lugar pues casi nadie conoce y nadie investiga ni nada por el estilo nada más estamos visitando ahorita para ver los restos que quedan todavía de este pueblo que en sus tiempos pues habrá sido un pueblo maravilloso un pueblo muy genial con canchones para animales wow es increíble miren como la estructura todos son de piedra y ha sido estucado con barro ahí el techo también de piedra todo de piedra uff que locura bien amigos ya estamos de retorno ahorita y pues ya creo que casi ya va a llover pero lo bueno es que ya estamos regresando así que pues espero que les haya agradado el video si así dejen su like suscríbanse vayan compartiendo el video y no se olviden de dejar su comentario eso es lo más importante así que pues amigos nos vemos en el siguiente video los vidrios chao chao